Muy buenas tardes, estamos aquí de nuevo para jugar una nueva partida a Alien Isolation Se va a juntar el final del juego, pero me está costando muchísimo, muchísimo El Alien tiene una hipersensibilidad, una hipersensibilidad para venir a por nosotros, tío Y me da mucho coraje, me da mucho coraje, verdad, porque, bueno No sé qué demonios está pasando, por qué me mata tanto En fin, calma Vamos a ver Hostia, ya está aquí, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser, tío? ¿Cómo puede ser? ¿Alguien me lo puede explicar? Madre mía, tío Bueno, pues corriendo no podemos, corriendo no se puede corriendo La tripulación ha sido sometida Habrá que ir agazapado como una perra Me está acluyendo, tras repetidas peticiones por parte del personal de ingeniería, el gato de la nave Todo el mundo se encuentra en perfecto estado, como detalle en el informe que acabo de enviar a Madre Tengo que acabar de configurar mi equipo y activar los sistemas Aparte de eso, estamos preparados para partir Me está dando mucho coraje, porque estoy quedando como un tío que no tiene ni puta idea de jugar Vale Me está dando muchísimo coraje En teoría, esto atrae al bicho Vamos a ver Vamos a ir despacio, no hay otro Tenéis que ver que hay dos puntos de guardado prácticamente paralelo Uno enfrentado al otro Y evidentemente eso es Porque Emergencia, dirícanse a su punto de evacuación designado y esperen a su coordinador sintético de emergencia Vamos a ver ¡Me cago en tu puta! Madre, no hay cojones A escaparse de él No hay cojones, tío Vamos a ver Joder, tío Fatal Que mi... Esto no va a estar a nada Aparte de eso, estamos preparados para partir ¿Dónde estás, tío? Joder, que está aquí, coño ¡Guau! ¡Qué susto, colega! Vosotros me iréis, tío Es que no puedo hacer nada No puedo hacer nada, ¿eh? ¡A la madre! Tengo que acabar de configurar mi equipo Y activar los sistemas Aparte de eso, estamos preparados Para dos para partir Venga, vamos, a ver Eh... Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Venga, vamos Déjame llegar al menos Que me pueda esconder en algún sitio Que no me ha dejado en siete minutos ya Y no me deja llegar, ¿eh? Joder, tío Es que... Joder, qué hijo de puta ¡Qué hijo de puta! Que está ahí, colega Que es que sabe dónde vamos Diríjanse a su punto de evacuación designado Venga, vete Y esperen a su coordinador sintético de emergencia No, tío, deja ya de joderme Vamos a ver Vamos a ver Mi mujer ha muerto Se han llevado a mis hijos Lo intenté Pero no pude detenerlos Atravesaron nuestras defensas Fallo en el estabilizador orbital Abandonen la estación Abandonen la estación Sebastopol Le saca de Jambarlane de la torre Estás intentando aterrizar en la plataforma de remolce Bajo tu terminal espacial Podemos recoger supervivientes Para quien venga a arreglar esta mierda Joder Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Wow! ¡Uh! 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 ¡Lo que me ha costado! ¡Madre mía! ¡Madre mía lo que me ha costado! Bueno, y esperad Que todavía no hemos terminado esta mierda, ¿eh? ¡Uh! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Es un acecho constante! Dime que hay para guardar Ok Y la mierda del speaker este, tío ¡Qué pesado! Hemos avanzado un tocito, señores Ahí va Fue el de lanzallamas Voy a llevar esto Porque este bicho Para quien no lo sepa Está todavía aquí Está por aquí Bien, vamos a ver No sé a dónde tengo que ir, ¿vale? Aquí pone A ver Aquí pone que Busca una manera de hacer aterrizar la torrens ¿Esto qué? Es una cosa jodida, ¿eh? Bueno, ¿esto estuvimos nosotros al principio? Joder, ya te digo si estuvimos nosotros al principio Esto ya lo tengo yo Todo desactivado Que te explicaban que era el Apolo Y todo el rollo este No sé exactamente si aquí habrá Buah Exclusa de emergencia Alguien disparó un arma Cundió el pánico Y los que quedan de los suyos Nos están expulsando de la terminal Parece que nos hemos quedado solos Bueno, tío, pues ¿Qué es esto? Está activado Vale, por aquí no se puede Porque Arcemos como Troya Tenemos que subir Vale, vamos a ver Estoy probando todo Medio que, ¿eh? De nuevo Esto ya, ya lo digo ¿Veis como estamos torcidos un poquito? Qué detalle Bien, pues por aquí entrábamos Por aquí Wow, 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 wow Vamos a ver Vamos a ver si por aquí es Bien, vamos a ver si por aquí es Mira Pem, a buena hora A buena hora Aquí Dallas Voy a transmitir el conjunto de informes de Anostromo hacia la Tierra antes de meternos en las cámaras La estación de transmisión operativa más cercana parece ser Sebastopol Cuño, fijaos si nos dan, eh Nada, hombre A mandar, tío Mira Pem, ganar cegadora, bomba de humo Un emisor de sonido se voy a hacer Un bomba de humo no He hecho emisor de sonido, tío Esto es ¿Qué nos falta para la bomba casera? A falta, a falta Etanol por un tubo, tío No hay por aquí nada así Vale Mira, estos son los recuerdos de la Anostromo ¿De acuerdo? Que antes no he podido cogerlos Y ahora pues, ahí está La única manera que yo veo es por aquí, ¿no? Puerta cerrada, joder Ya empezamos con las mierdas, tío Por aquí no se puede Tío, ¿y a dónde coño? ¿A dónde coño hay que ir? Ya lo sé, capullo Que hay que abandonarla No sé, no sé Parece que es aquello Por allí creo que tengo que ir Esta es zona nueva Vale Un poquito de lanzallamas Para darle dos leñazos Mira, aquí hay más Venga, vamos Más madera es la guerra Venga A ver si tengo para darle dos Dos estacazos Pues ya sabéis lo que es abarrunta Cuando nos dan tanto, ¿eh? Cuando nos dan tanto gas Para lanzallamas Aquí lo que es abarrunta Es que vamos a tener que pelear Tela Con el alien Vamos para abajo Venga Bien Plataforma de remón Vamos a ver Un logro Después de mucho Libera la torrens Has completado Desolación Joder, tío Me ha costado Me ha costado más que ninguna partida ¿Eh? Qué barbaridad, tío Qué barbaridad Joder, tío Me ha costado Dos partidas malísimas Que he echado Y bueno Y tocaremos madera esta vez Desolación, dice Joder Ya te digo Pues vamos a ver Vamos a ver lo que Lo que podemos ahora hacer de aquí ¿A dónde tengo que ir, tío? A ver, venga, vamos Guarda esto aquí Sí Sí Sí, sí ¿Estás cerca como para contactar por radio? Rinkley Gracias a Dios Necesito que actives los sistemas hidráulicos Y los sistemas de guía Para que podamos aclarar Inicio de crecimiento de atraje Inicio de crecimiento de atraje Inicio de crecimiento de atraje Por favor, no sé por dónde No sé por dónde Error, compartida, alerta, estabilidad A ver De distribución del actualizador Que tenemos Audio No sé por dónde El sistema bloqueado Mucho Quar No sé por qué No sé por qué No sé por qué Me parece la corriente No sé a dónde tengo que ir Vamos a ver Hay dos Hay un punto aquí Y otro punto ahí Dice Inicia el crecimiento de ataque Activa los sistemas hidráulicos Y activa los sistemas de guía Y tenemos a nuestro colega del área A ver Vale No, no, no No tiene nada que ver esto Por aquí no Lo tengo jugando Justo arriba, señores Vale Aquí hay una cosita Venga, vale Y aquí Tiene que haber otra Mi pregunta es por dónde salgo Tiene que haber Ah, no, lo odio Ah, bueno, este no lo odio tanto, ¿vale? La primera, bien Bien, vámonos para abajo Bien, ya falta Inicia el procedimiento Activo los sistemas hidráulicos Está arriba, ¿eh? Está arriba, hijo de puta, ¿eh? ¿Dónde hemos estado nosotros? Fíjate tú, cabrón Procedimiento de atrás de nadie disponible Venga, venga, venga Desbloqueado, desbloqueado Hijo de puta Vale, vale Vamos a ver Vamos a ver, ¿dónde tengo que ir? Vale, vale Es el otro ordenador, vale De donde hemos bajado, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale Vámonos aquí El terminal es eso Está bloqueado Ya solo nos queda eso Activa el gancho de atrás Y este aquí Este aquí dando poco No he visto, no sé dónde está Pero Atención, tío Atención, joder Ahora sí, ¿no? Será esto, ¿no? Acceso a la sala de control privado Veréis, los ganchos de ataque están activados Bien Busca la sala de control de suelo ¿Qué tengo que hacer? Extiende el corredor de personal Tengo que decir que todo esto es una mierda ¿Vale? Porque Porque Lo vais a entender perfectamente Ahora tengo que salir Y no he guardado No se puede guardar Oh, qué pasada, tío A ver si se va para el otro lado No, no, viene para mí Sabe que estamos aquí Go, 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 go No, 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 no. Ahora tengo que hacerlo todo de nuevo. Madre mía. Joder. Perdido Riffy, ¿puedes oírme? Miro a la mierda a todos, tío. Perdido Riffy, no tenemos mucho tiempo. Ya se caiga, me vamos. Berlín, ¿estás cerca como para contactar por radio? Briplín, gracias, adiós. Necesito que estigues los sistemas de un recogido sistema... Al menos lo importante es que no se lo dejes hacer. Bueno, vamos. Joder, tío. Menuda mierda. Mierda. Bueno, vamos. Venga, tío. Venga, vamos. Venga, tío, vale. Que cabrón, cuando ya lo tenía todo hecho. Qué coraje me da, tío. Qué hijo de puta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Venga, vamos. A ver. Si no me muerde. Venga, rápido, bien. ¡Venga, rápido, rápido! ¡Venga, rápido! Venga, rápido, rápido. ¡Venga, rápido! El hijo de puta No, 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 no Pero hombre No me toques la polla ahora Joder Ya sé que están enemigos cerca Venga, guárdame la De la partida Venga, hombre Vale Vamos Es que no lo sé, hija mía El sistema de corredor de personal ha sido desmantelado al ser decomisionado Solicite ayuda a un ingeniero cualificado de Sikson Mierda, Berlaine, el corredor de personal ha sido desmantelado ¡Ya no está! ¿Qué? Espera Creo que puedo usar la plataforma de mantenimiento Con un traje espacial podré llegar hasta vosotros ¡No me jodas! Espero que funcione Vamos a ver Plataforma de mantenimiento extendida Y ahora Como lo sabía Como lo sabía Al principio de todo No nos deja guardar Vale Joder Que hijo de puta Vamos a ver Que son dos La música te pone de los nervios Dame más fuel lanzallamas Eso es Muy bien Ah sí, sí Cabrón Vení de aquí si queréis Nos veo Abrámonos la espalda ¿Dónde va? No hay ningún lado Joder, tío Me voy a volver loco, ¿eh? Esto me tiene Esto me tiene Los nervios destrozados Venga Hostia, no me jodas No, pero no me ha matado, eh No me jodas Uff, que juego, esto es infinito, eh Vamos, yo creo que nos han matado Hostia No, me toquen los huevos Vuelve a las cruzas, tío Pero como son tan hijos de puta ¿Eh? ¿Cómo sois tan hijos de puta? ¿Dónde estoy? Uff No, 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 no ¡No me jodas! ¡No, no, no! ¡No hay, no hay, no hay, no hay, no hay! ¡Joder, tío! ¡Qué difícil va a ser esto! ¡Madre mía! ¡Joder! Pero, hombre, ¿pero por qué hacen eso? Bueno, menos me ha guardado aquí Esto yo puedo mirar placas identificativas ahora ¡Venga! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a difundir, tío! ¡No está! ¡Ahí! ¡No hay, no hay de! ¡Cabrón! ¡Me quiere dejar para comida para el futuro! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vienen por aquí, ¿vale? ¡Hala! ¡Ay! ¡Pero si le he dado! ¡Es un cazo de bichos! ¡Venga, vamos a volver! ¡Ya empezamos a morir una barbaridad! ¡Ya empezamos otra vez, tío! ¡No sabéis el porculo que esto me da a mí! ¡Cuando ya casi lo teníamos, tío! ¡Venga, pon! ¡Vale! ¡Fuertes lanzallamas! Bueno, me dan una barbaridad de fuel lanzallamas, ¿eh? O sea, que es que... Esto ya te lo está diciendo todo Esto que no sé qué pasa aquí ¿Qué pasa por ahí? Esto ya te lo está diciendo todo, señores Ya nos lo dice todo ¡No! ¿Qué ha pasado? Pero bueno, vamos a ver si le doy fuego Joder, tío Madre mía Tres veces ya, señor Venga, vamos Y otra vez Ensayo y error Ensayo y error Y ya está Esto es lo que hay en este juego, tío Ensayo y error Acertamos un poquito Arctucho de la copetilla ¡Venga! ¡Hombre! ¡Pff, pero! Ya me he quedado tiritando de nuevo Tío, que por culo me da esto Vale 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 No sé por qué voy para acá Sé que hay que ir para el otro lado Pero... Madre mía ¿Dónde tengo que ir, tío? Pero si está tomado por culo, tío Vale Vale Esto... Esto es, vamos La prueba de... La prueba de nervios esto Ya lo digo yo Y me acaban con las de revolver Dame fuel ahí Por un tubo, hombre Deja Alá Madre Joder Puta Ascazo de bicho Los matan... Menos mal Que se matan relativamente fácil El problema es que muchas veces no sabes si vienen por delante o por detrás El sonido te desorienta Guay, ¿este? Dios Esto creo que es una cinemática, tío Madre mía, tío Venga, sigamos Vamos a cuidar otras, chicos Esto es pasillero, ¿sabes? O sea, que si vienen por frente No hay mucho, nada que hacer Dios A ver A ver He muerto ¿No? Mal asunto este Venga, tío Vamos a ver Qué tensión Joder Coño Hay algo por aquí para mí Fuel Bendito fuel Lanza ya más Más fuel Vamos Tuición Nos va a hacer mucha falta Nos están dando a mansalva Y siempre se quedan cortos Por lo tanto Ya Mi tránsito Ya Espérate Pero Guau ¿Por dónde aquí yo? ¿Por aquí tal vez? Me quemo Me quemo Me quemo No Joder Tengo los nervios destrozados En este juego, eh Te lo digo, de verdad Vaya juego Vaya juego, eh Bueno, al menos Me han dejado aquí, tío Vale Me ha guardado incluso La cruza Pero La cruza Vale, claro Esto Ay, Dios mío No me han guardado aquí Tengo que conseguir pasar por 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 aquí A la mierda Hay que ser más rápido Chicos Hay que ser más rápido, eh Es claramente Tienes que ponerte por debajo Pasa Y ya vas subiendo Vas sorteando poco a poco Bueno Bueno, esto es Esto Es una troleada Del juego Ahora Cuando ya casi Te lo estás pasando ¿Sabes? Me han dado cojones Tío El juego también Tengo que conseguir pasar por aquí Esto es una troleada Del juego Espectacular Vamos No me lo quita nadie A mi de la cabeza O sea De modo que estás ya A punto de pasártelo Y te meten Una fase más ahí Porque sí Porque les da la gana Joder, pues ya te digo, tía Demasiado cerca Sí, mujer Sí Puf Cojones Espera No Wow Vale, vale, vale Es una cinemática Joder, tío Si no habíamos subido Del todo Ver, ¿por dónde es? Por supuesto No nos olvidemos De nuestro gran amigo Alien Que está por aquí Me faltaría más Hijo de puta Va a ser por ahí, tío Es que lo Vamos Es que lo güero Que va a ser por ahí Vamos Conozco yo el juego ya Vamos Aquí hay algo que activar No hay nada que activar Nada Aquí ya se acabaron Activar polladas Vamos ya A ver Si era por ahí Muy bien Yo Lo he matado o no Ah Ay, qué cabrones Dios, eso está sembrado Señores Sembradísimo Buah A ver cuál es el punto de carga actual Ha guardado algo Nada, nada Creo que nos ha dejado ahí en las cruzas Para subir Ahí Ah, pues no Nos ha dejado aquí ¿Qué hago? No sé qué hacer Acabar Vamos No hay ninguno, tío Joder Joder, qué difícil Tío Cómo se escabulle Bueno, pues lo vamos a dejar aquí De acuerdo Hemos avanzado Esta vez sí hemos avanzado bastante ¿Vale? Yo creo que ya es pasarse esto Y llegar a escaparse Vamos a ver Vamos a ver De acuerdo Espero que os haya gustado Esta partida Si ha estado mucho más entretenida Que las otras Aunque me hayan matado La verdad He conseguido Bastante Así que Nada Se barrunta ya al final Por fin Espero que os haya gustado Y adiós Adiós Adiós